Bien, Gabriel Canducci para los micrófonos de la Villa Deportiva en XTB, también de Impacto Deportivo Radio Corlos Paz 103.1. Bueno, comentame un poco cómo ves el inicio de estas cuatro primeras, cuatro o cinco fechas de tu categoría en el bloque juvenil de la Unión Cordobesa. Bueno, ante todo buenas tardes o buenas noches, no sé cómo va a salir el horario. Bien, a ver, comenzamos con unos amistosos muy buenos, muy lindos, ganando. El torneo del campeonato ha sido por ahí no lo que esperábamos, con varias derrotas, pero bueno, recuperándonos, empezando a hacer un sistema de juego totalmente nuevo, que es el que se programó desde el inicio de temporada y dándole, obviamente, volumen de juego a los chicos para que se desarrolle la división. ¿Tiene buen semillero la institución para que lleguen bien formados a los planteles superiores? Estamos trabajando desde la comisión, desde el club, se está trabajando justamente en eso, para llegar con buena cantidad de jugadores a primera división. Todo el bloque juvenil, igual que los infantiles, se está haciendo una movida bastante importante, o sea que seguramente a futuro vamos a tener buena convocatoria, buena cantidad de chicos en primera división, sobre todo en los planteles de los bloques infantiles y los bloques juveniles. ¿La idea es seguir sumando gente a los que ya tienen? Por supuesto, siempre dependemos de la cantidad de gente. Las instituciones se manejan con gente, los equipos se manejan con gente, es muy importante. Si no tenés gente no podés competir en alto nivel y lo que estamos buscando es tener mayor movimiento, mayor capacidad, muchos factores que ayudan a que el club siga avanzando. Está bueno esto de nivel para arriba, ¿no? Como por ejemplo hoy contra un duro rival, ¿cómo está hablado? Por supuesto, sí, sí, sí. Hay que venirse siempre con lo mejor que tenés en Córdoba o lo mejor que hay en el país. Es la idea y no bajar los brazos. Cerrando la nota, un mensaje para el hincha, para el fanático de Carlos Parrevi, ¿qué le decís? Le decimos que vengan, que estén, que se junten. El club cada día está más lindo, siempre se están haciendo cosas nuevas. Hoy tenemos la cancha, por suerte la cancha sembrada, o entre poquito vamos a aprovechar la cancha número dos. Nosotros dependemos siempre de la cantidad de gente que hay en el club, por eso es que los invitamos a que participen, a que estén los que están, los que se fueron, que vuelvan. Mientras más gente seamos, el club va a seguir siempre creciendo y creciendo. Hoy por hoy es una de las instituciones muy importantes de Carlos Parrevi, entonces necesitamos de todos, de colaboración de todos acá. Mientras más gente, mejor. Gabriel, un gusto y gracias como siempre por la predisposición a los medios locales. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.